Con el acompañamiento de TV San Jorge Santa Rosa de Oso, Departamento de Antioquia, se ordenó como Obispo el Padre Gabriel Ángel Villabaos en la Basílica Nuestra Señora de la Misericordia. Llegó a Ocaña el 14 de agosto con un gran recibimiento de los fieles de la provincia de Ocaña y sur del Cesar. Desde entonces ha hecho presencia en las diferentes parroquias de la región, conociendo cada una de ellas y a quienes hacen parte de estas. Yo me he sentido muy bien, muy acogido, apreciado por la gente, poco a poco voy conociendo las distintas comunidades, sobre todo las parroquias que están en las zonas alejadas de aquí, del centro de Ocaña. Y en todas he encontrado mucho calor humano, mucho deseo de amar y conocer a Dios. Naturalmente se notan algunas tensiones por el hecho de la violencia, que no lo podemos negar, no lo podemos ocultar, pero yo creo que entre todos hay una gran esperanza de que podemos salir adelante. El señor obispo de la diosis de Ocaña, Gabriel Villabaos, celebrará las bodas de plata como sacerdote el próximo sábado a las 10 de la mañana en la Catedral de Santa Ana.